Yo por ti Al cielo le robaba las estrellas Y a ti te regalaba las más bellas Poeta y soñador solo por ti Ya estás aquí, tan bella y tan señora Tú a mi lado, mi amante seductora Que has logrado que en este mundo yo sea tan feliz Si eres lo que yo más quiero, tú eres mi cielo Tú mi razón de vivir Eres tú mi fantasía, mi noche y día Tú mi principio y mi fin Dios te puso en mi camino y ese es mi destino Que te encontrara yo a ti Y enamorarme de ti Nada se parece a ti Le doy gracias a la vida y gracias al cielo Y le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Para que yo te encontrara Y así ser a tu lado El hombre más feliz Si eres lo que yo más quiero, tú eres mi cielo Tú mi razón de vivir Eres tú mi fantasía, mi noche y día Tú mi principio y mi fin Dios te puso en mi camino y ese es mi destino Que te encontrara yo a ti Y enamorarme de ti Nada se parece a ti Le doy gracias a la vida y gracias al cielo Porque estás aquí Y enamorarme de ti